Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Yo sé que ustedes me imagino que querrán que yo les narre la historia de Tita. Una chica me dijo, oye, quiero que me narre la historia de Infraganti, de Albert. Dice, ¿qué pasa cuando Albert, qué pasa cuando Candy y Albert son pescados Infraganti? Sí, prohibido publicar este fic en otras páginas o grupos. Para mí es importante que ustedes sepan que Tita no me deja a mí hacer historias. Yo quisiera de mil amores y mil gustos hacer sobre William Albert Rondry. Chicas, pequeña, pero Albert, pequeña, Dios mío, pero Albert, ¿por qué me dices pequeña? Eres pequeña, querida, eres pequeña. No. No. Entonces, bueno, dice Tita, los capítulos de Infraganti son 49 y capítulo extra. Si yo me pongo a leer la historia, ni la vimos, ni la estamos viendo acá. Entonces, a llorar a los olivos. O los olivosos es una empresa que se encarga de la defunción de las personas, a llorar allá. Entonces aquí nadie se está metiendo con nadie. No estoy atentando contra Tita ni nadie, no. Solo que dice que he prohibido publicar este fic en otras páginas o grupos. Lastimosamente, YouTube es una página de internet. YouTube.com Si me meto en Tita, dice, escondidas a escondidas, cada tarde. Yo me imagino que también me la habrá hecho eliminar. No sé, no recuerdo. Infraganti, tanto miedo, volver a verte, pesadilla, en contracorriente, solo impulso, regresando a cadenas. Solísticos de invierno, bueno, rompiendo la distancia. Bueno, pero la que me pidieron era que si podía leer la de Infraganti. Pero, miren, otras páginas, todos están igual. Entonces no puedo yo luchar contra la corriente porque ya es como si no aprendiera de los errores. Entonces, les propongo lo siguiente, chicas. Se quedaron escuchándome hasta el final porque obviamente me imagino que les compete y que les impulse y que les conviene y que todo y todo y todo y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, envíenle, métase en la página de Fan Fiction, envíenle un mensaje a Tita, que de manera más atenta que si yo, el príncipe de la colina, yo, el hombre, porque soy hombre, ¿no? Porque si fuera mujer entonces no habría feminismo ni cosas de esas. Entonces, yo, hombre, el príncipe de la colina, Steymar Barón, quiere leer la historia o las historias de ella, que si me da permiso. Yo intento hacer todo por ustedes, chicas. La historia se llama Infraganti. Quisiera leerlas por ustedes. La historia no me apasiona porque no sé qué dice, no puedo saber qué tan interesante pueda llegar a ser, pero son bastantes capítulos y, pues, espectacular que sea de Albert, ¿no? A mí me gusta Albert y si es de Albert, pues, espectacular. Pero si ella está diciendo, prohibido publicar este fic en otras páginas o grupos. Entonces, yo ahí, la verdad, la verdad, la verdad, no tengo nada que hacer. Si ustedes, por favor, lo pueden intentar. Miren, nada, nada se pierde, chicas, nada se pierde. Van y le preguntan, oye, ¿será que el príncipe de la colina puede subir tu historia al canal de YouTube? Es que nos gusta escuchar las historias. Además, pues, es espectacular que él diga, Candy, pequeña, de William Albert Andry. Bueno, que no es lo mismo que ustedes lean, ¿no? Además, solamente usan su imaginación. Si se pusieran a leer, pues, tendrían que estar leyendo y mirando y bajando. Y me imagino que no solo les desgasta la vista. Mejor que se desgaste otro tonto, ¿no? Mejor que yo me desgaste por ustedes, muchachas, que para esto estoy aquí. Y les estoy ofreciendo mis servicios. Dios mío. Bueno, pues digo, ¿no? Pues digo. Si quieren, hablan con Tita y le comentan. Y si dice que no, no hay problema. Buscan a otras autoras y es espectacular. Lo que pasa es que hay más chicas que hacen historias de Albert. Por ejemplo, Julen y Paredes. Ella escribe solo de Albert. Y es Albert, Albert, Albert. Pero es que ella tiene una manera de escribir que... Dios mío. Así lo dejo.